Contigo Ernesto Méndez, la antigua sede del Senado se llevó a cabo el conversatorio Nuevos modelos de gobernanza en México, el caso Chihuahua, voy contigo Así es, Yuri, pues el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que quiere hacer un buen gobierno que sea referente, Yuri, para hacer un contrapeso al presidente de la República En el coloquio, como tú bien comentas, nuevos modelos de gobernanza en México, el caso Chihuahua aclaró que no va a ser el opositor Andrés Manuel López Obrador porque ese es el papel de los partidos políticos y él, él quiere ser contrapeso y equilibrio porque le preocupa muchísimo la tendencia concentradora del poder en el nuevo gobierno Explicó que el mejor contrapeso es el federalismo y si los gobernadores y presidentes municipales se dan a respetar, dijo ayudarán mucho a la nación A pregunta expresa sobre su intención de competir por la presidencia de la República Javier Corral aseguró que le preocupa más el 2021 en términos de la renovación de la Cámara de Diputados Yo no tengo ningún interés de ser candidato a la presidencia de la República Yo no puedo decir ahora si sí o si no porque ustedes saben que la política ¿Cómo es la política? Los tiempos de tiempo Lo que sí me gustaría hacer después de ser un gobernador que ejerce contrapesos Eso sí me gustaría hacer Una vez que termine mi mandato me encantaría poder organizar a la oposición en México Bueno, yo en el foro organizado el senador Gustavo Madero el gobernador de Chihuahua Javier Corral destacó que en medio de adversidades económicas, administrativas y políticas el Estado avanza porque tiene un gobierno democrático plural en medio de la corrupción y la impunidad y que tiene como mayor fortaleza la participación popular El mandatario estatal dijo que justo a la mitad de su administración tiene claro que su objetivo es generar una nueva relación del gobierno con la sociedad dejando atrás la corrupción política que dice en vilecia al servicio público y destruye la confianza ciudadana Y es mi información de esta noche Gracias Ernesto Gracias Ernesto